Pocos minutos después de haberse grabado estas imágenes, este pequeño grupo de policías se vio superado por los partidarios de Trump. Los dispositivos que iban a hacer frente a lo que comenzó como una protesta y terminó en el asalto al Capitolio, fracasaron. Las redes sociales dan buen testimonio de la violencia. Han surgido preguntas sobre el por qué la policía abrió las barreras. Sobre estas imágenes que muestran a los agentes y los asaltantes en el interior del Capitolio. Se tardó más de dos horas para controlar la situación y solamente gracias a otras fuerzas de seguridad de estados vecinos. El pasado verano, con las protestas de Black Lives Matter en Washington, los dispositivos de seguridad fueron mucho más estrictos. Organizaciones de derechos humanos dicen que es muestra del racismo sistémico contra las personas de piel negra en Estados Unidos. Su malestar por el trato tan diferente aumentó debido al relativamente reducido número de arrestos de los que asaltaron el Capitolio y que además pudieron abandonar el edificio con facilidad. Una mujer que formaba parte del grupo de los asaltantes murió debido a una herida de bala dentro del Capitolio y otras tres personas fallecieron en urgencias. A pesar de que se llegó a controlar la situación un par de horas más tarde, el asalto ha descubierto peligrosas deficiencias de seguridad. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró el estado de emergencia en la capital hasta el 21 de enero. El FBI, por su parte, ofreció su cooperación para identificar a los individuos que promovieron los actos de violencia en el asalto del miércoles. ¡Gracias!